A la fecha se han incautado cerca de 200 kilos de pólvora en el municipio, reporte entregado por la Secretaría de Gobierno, quien recordó que el plan de recompensa está dispuesto hacia la comunidad que entrega información sobre fabricación, almacenamiento y manipulación de estos elementos. A través de los operativos que se han organizado con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno, se han venido haciendo unas incautaciones importantes que se han logrado a través de información de la ciudadanía. Seguimos recordándole a la ciudadanía que a través de la línea 123 podemos hacer las respectivas denuncias y recordarles igual y ser enfáticos en que la Administración Municipal, como todos los años anteriores, ha venido ofreciendo por dicha información un pago de recompensas. Prevenir la compra de estos elementos y aún más su manipulación permite en gran medida disminuir los casos de lesionados que ya se registran en el municipio, independiente de las sanciones correspondientes. Un lesionado el día de las velitas, ojalá esperemos que para las fiestas de 24 y 31 logremos disminuir este índice de lesionados por pólvora. Las sanciones son las establecidas en el Código de Policía, es la sanción tipo 4, la más alta, aproximadamente es de un millón de pesos. Entonces, también que tengan en cuenta que no solamente se genera una problemática de salud, sino también un tema pecuniario y que es de la más alta envergadura del Código de Policía. Durante los primeros meses del año siguiente, las autoridades competentes realizan la respectiva destrucción de estos artefactos, cumpliendo con los protocolos establecidos para tal fin. ¡Gracias!